Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días a todas. Hola. Bueno, por fin he conseguido hacerlo y estoy de manera simultánea haciendo directo en Instagram y en YouTube. Hola, buenos días. Hola, Toñi. Hola. Hola. La gente de YouTube estáis vivos también. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con el lío porque si no me paso media hora diciendo buenos días. Ahora no llevo absolutamente nada, ¿vale? Porque lo que voy a hacer hoy es enseñaros que tengo paquetitos, ¿vale? Que he recibido esta semana y así os voy enseñando cositas, vamos probando y vamos viendo un poquito qué es lo que me han enviado. Me he hecho daño en este dedo y me duele aquí. Me he debido de pegar algún golpe esta noche y tengo ahí dolor. Buenos días a todas. Oli, oli, YouTube. También estoy por YouTube, ¿vale? Por si queréis conectaros por ahí. Lo voy a dejar como siempre guardadito y os voy a explicar hoy. Buenos días. Pues eso, cosmética nueva que he recibido, cajita de Avivi, colaboraciones e iremos haciendo un maquillaje, ¿vale? A ver si me da tiempo a todo. Pero vamos, como he recibido varias cosas diferentes, yo creo que al final terminaremos haciendo algún look, ¿vale? Voy a empezar con el lío que no quiero que se nos haga muy largo, ¿vale? Y buenos días. Y voy a empezar con esta caja de Oriflame que he recibido, que pone Oriflame Touch Experiencia 1. Que no sé muy bien qué es, la verdad, ya os digo. A ver. Lo voy a enseñar también para las de YouTube. Mirad. Proceutical de Niacinamida Zika Biocelulosa Sweet Mask. Es una mascarilla de Niacinamida, que la niacinamida va muy bien para las manchas. Yo, la verdad, es que ya me he empezado a dar algún rayo de sol y va muy bien, ¿vale? Este ingrediente. Y es para dejar la mascarilla puesta. Luego también viene aquí, esto de aquí que pone No Beige, que pone 10% vitamina C, solución 4 semanas intensivo, tratamiento intensivo de 4 semanas de vitamina C. Me encanta la vitamina C, lo que pasa que yo sí que es verdad que yo la vitamina C la suelo utilizar más bien de octubre a mayo, antes de que me dé el sol. Pero, ¡oh, qué buena pinta tiene esto, chicas! Mirad. Uno por semana. Pero la vitamina C lo que podemos hacer es utilizarla en invierno, perdón, y si no, por la noche, que es lo que yo voy a hacer, ¿vale? La voy a utilizar por la noche y por la mañana, como yo me lavo la piel con agua y jabón y luego me paso un poquito de tónico, pues con eso es suficiente. Es que me está diciendo por YouTube que me están viendo desde la tele del comedor y que me están viendo con máximo detalle. Madre mía, qué miedo. Tiene muy buena pinta, la verdad. Semana 1, vitamina C un 10% de concentración. La vitamina C supongo que se agitará, ¿no? Porque tiene como dos fases. Ahí. La vitamina C va muy bien para aportar luminosidad, hacer un efecto descansado a la piel. Sí, efectivamente se agita. Chicas de YouTube, buenos días. Estoy de manera simultánea también con Instagram. O sea, que si me veis que miro así, es por eso. Pero efectivamente hay que mezclarlo ahí, ¿vale? Y lo aplicaré por la noche. No lo voy a probar ahora, ya os digo, porque además hoy hace un poquito de sol. Y la vitamina C tiene ese peligro de que pueda ser fotosensible. Ya, sí, ya lo sé. Pero hay vitaminas C que sí que son, que no son fotoestables y prefiero utilizarlo por la noche. Y luego viene aquí. Proceutical Retinol Power Drops. Tratamiento. Y te pone aquí que apliques en la piel limpia, que apliques protección solar, ¿vale? Cuando utilizas este producto. Y para unos mejores resultados, utilizar de cuatro a ocho semanas. Tiene muy buena pinta, la verdad. Este es de retinol. También. El retinol, como estaba diciendo aquí Monse, sí que lo voy a dejar grabado, chicas. No os preocupéis. ¿Vale? Sí que también me da un poco de reparo utilizarlo por el día, ¿vale? Y no sé si lo probaré por la noche. De todas maneras, luego me leeré todos los ingredientes. Y veré bien si se puede utilizar por el día. Es que yo ahora, como estoy ya sabéis con los rodajes, me da el sol. Aunque me ponga protección y lleve la mascarilla, pero me da el sol. Entonces, creo que este tratamiento y las ampollitas estas, las utilizaré de noche. ¿Vale? Y la mascarilla, pues, a lo mejor esta tarde cuando me duche la utilizo y os lo voy contando por stories. ¿Vale? Es parecido a My Moment de Mercadona. Lo compré ayer, 12 euretes. Buenos días. Vale. Nada, tranquila. Mari, tú vete a hacer de tus cosas y lo dejo grabado. Pero, bueno, la verdad es que muy guay. Oye, Oriflame. Oriflame es una marca que la verdad es que viene un poco del mundo como abón, ¿no? De estas marcas de venta directa. Y yo la probé porque me acuerdo que Ana Rosa Quintana la puso de moda porque utilizaba una de las cremas que, la verdad, es que calidad-precio estaba muy bien y era como comparable a una crema súper mega cara. Y fue considerada durante varios años esa crema la mejor crema del mercado a nivel cosmética. Y me acuerdo que llamé a una de las asesoras de Oriflame y le pedí esa crema y la estuve utilizando y me gustaba un montón. Oriflame es una marca que me gusta, lo único, pues, que, si no me equivoco, creo que es más bien de ese tipo de venta. A mí me la han enviado. Os miraré toda la información de códigos de descuento, enlaces y esas cosas para ver dónde podéis conseguir este tratamiento, esta experiencia, que la verdad es que está muy bien. Porque, joder, es súper, perdón con lo de eso, es muy completa, ¿vale? Tanto la mascarilla, las ampollas de vitamina, el retinol, la niacinamida, o sea, es súper completo para poner la piel bien a punto ahora, ¿vale? No pasa nada, todo lo contrario, te pones un buen protector y la vitamina C es buena incluso por la mañana. Buenos días, mira mi mami, buenos días, mami. Pues gracias por el consejo. Bueno, vale, esto por aquí, a ver que no lo tire, lo voy a dejar aquí, Oriflame, ¿vale? Ya os digo, no he llevado absolutamente nada ahora, pero es que también he recibido esta cajita, Laboratorios Pergal, Inspiring Beauty, nuestra misión, cuidarte. Bien, buenos días, chicas de YouTube. Viene así, todo siempre súper cerradito. Voy a ver qué viene aquí. Vale, genial. ¿Os acordáis que hace un tiempo, de hecho, mira, mi madre que estoy conectada, se la he dejado a ella. La de D.C. que recibí de Atashi, que era como súper luminosa y que me ha encantado porque me gustaba mucho mezcladita. Pues ahora me han enviado un tratamiento de contorno de ojos, lifting, iluminador antifatiga, que ahora mismo probaremos. Y la crema, protección calma antifatiga, crema regenerante, terapia y tratación intensa. O sea. Ya os digo, Atashi es una marca que me encanta. Además, yo sigo a Natalia Cebrián, que es una de sus embajadoras. Me gusta mucho porque es una persona de shopper y me encanta todo lo que recomienda. Y ella es la imagen de Atashi y yo conocí esta marca por ella. Y cuando se pusieron en contacto conmigo para colaborar, vamos, no me lo pensé porque me gusta mucho. No es barata, pero cunde, es de esas marcas, como os digo siempre con Armani, que cunde un montón. Y que a veces merece la pena, ¿vale? Porque hay productos que, por los ingredientes que tienen y el exceso que hacen, pues yo no he encontrado, ya sabéis, por ejemplo, con el maestro de Armani, yo no he encontrado ningún sustituto de ese maquillaje. Vamos a probarlo, ¿vale? Como no llevo ahora nada en la piel. Estaba mirando, que no tengo aquí la espátula. Vamos a probar el contorno. ¡Uy! ¡Diango! ¡Diango! Vamos a probar el contorno de ojos. Mira, me encanta porque viene con... Y además parece que tenga color. Sí que tiene color. ¡Oh, qué maravilla! El contorno de ojos, chicas, ir con cuidado. Sois bastante brutas. Siempre lo digo en los cursos. Que os pegáis unos refregones y os lo acercáis todo mucho al ojo y hay que tener cuidado. Y como es efecto lifting, yo voy a aprovechar y lo voy a poner aquí. No huele a nada, la verdad. Cosa positiva, porque los contornos de ojos, si tienen perfume, perfume intenso, ¿vale? Normalmente pueden esos vapores molestar al ojo, ¿vale? Ahí. Siempre el movimiento, yo lo que hago es presionar un poquito sobre la bolsita que se me genera por la mañana y estirar como hacia afuera. Y de aquí, igual. ¡Buenos días, chicas de YouTube! ¡Buenos días, chicas de YouTube! Y el efecto lifting, vaya roncada, se está pegando ya. Oye. Está diciendo a mi madre que me acerque. ¿Vale? Muy guay. Textura bien, se absorbe enseguida, deja esto de aquí como sedosito, no lo deja pegajoso. Esto es importante. Como os habéis dado cuenta, yo no me lo suelo aplicar en esta parte, aunque sí que podéis en esta parte, pero no cerca de las pestañas, ¿vale? Para evitar que se nos meta en los ojos y en esta parte de aquí. Tiene ese puntito de color que refleja la luz. Y oye, esto tiene buena pinta, chicas. Vale, vamos a probar la crema. Lo que es el packaging de Atachi, a mí también me encanta. Mirad qué bonita. Además, yo sabéis que tiene... Me está diciendo que tengo la piel bonita, gracias. Que tengo la piel súper sensible. Y esta marca, en este caso esta crema es... A ver si la puedo abrir. No me tengo la lengüecita aquí. Ahora no voy a poner, ahora. Es calmante, ¿vale? Esta sí que huele. ¡Oh! ¡Qué bien huele! Eso es lo que yo hago siempre cuando recibo una crema, que es coger de la tapa. Huele a flores. Huele súper bien. ¡Buah! La textura... Es... Parece que sea densa, pero... Ahora os lo acercaré. Luego se vuelve como agua en la piel. Por eso pone súper hidratante. ¡Qué bien huele! Huele como... Aloe vera... A flores... ¡Qué bien huele! Huele a limpio. Atachi. Luego... Tanto en la descripción de... De Instagram. Del directo de Instagram. Como aquí en YouTube os dejaré los enlaces de todo. ¿Vale? Al terminar. Muy importante siempre el cuello, chicas. Que no se nos olvide, ¿vale? Y el movimiento. ¡Oh, qué pasada! ¡Oh! Os lo digo. ¡Oh! ¡Qué sensación! Fresca, fresca, fresca. Nada grasa. Olor a limpio. Hacía mucho tiempo que no me encontraba una crema. Así. A mí estas cremas me encantan de cara ahora a primavera, verano. Que sabéis que como que todas las texturas tan densas nos molestan. Una pasada. Una pasada. Pantallazo ahí, chicas. Si queréis. Pasada, ¿eh? Pasada, pasada máxima. ¡Qué maravilla! Y el corrector me ha encantado también, ¿eh? Da ese puntito como de luz. Una pasada. Esta marca. El corrector es este. El contorno es este. Súper. Súper, me encanta. Vale. Siguiente paquetito. Vamos a ver la cajita de Aviví de este mes. Y así, si luego nos da tiempo, lo que haremos es un maquillaje así sutil. ¿Vale? Luego os lo pongo todo. También las chicas de YouTube os pondré todos los enlaces a todo. Pero bueno, sabéis que soy embajadora de Aviví. Y me apetecía mucho abrir la caja con vosotras. La de este mes de abril. Y Aviví lo bueno que tiene, entre otras muchas cosas, de que las marcas con las que trabaja son veganas, cruelty free. Está súper bien de precio. Porque además estaba leyendo ahora que vais a recibir si os suscribís. La primera caja que vais a recibir es esta. Y os dan un montón de regalos. ¿Vale? Viene con la súper revista, que a mí me parece brutal. Porque os explica perfectamente todos los productos. Todo lo que viene, todos los productos, todos los ingredientes. ¿Para qué sirve? ¿Cómo aplicarlos? No sé, me parece lo máximo. Siempre descubrimos a una mujer emprendedora todos los meses. Tenéis también en la shop de Aviví productos que están también con descuento. Que si no me equivoco, creo que estaba la mascarilla. A ver si me lo pone ahora. Creo que fue el mes pasado. Estaba la mascarilla de noche que tanto me ha gustado. Y estaba 25 euros de 60 que valía. O sea, que está súper bien. ¡Hola Lorca! ¿Vale? Ahí la revista con todo. Y luego, yo utilizo todas, las bolsas de Aviví las utilizo un mogollón. De hecho, ahora para mi trabajo es donde estoy poniendo los productos que utilizo para Hu, ¿vale? Para retocarle. Y este mes, sabéis que nunca ha venido con asas, siempre ha venido tipo así de estas con fuelle. Ha venido así con asita. Las bolsas son maravilla pura. Back to the roots. Es preciosa la bolsa. Súper bonita. Y vamos a ver lo que hay dentro este mes. La cadena esta que llevo. Esta cadena que llevo. Esta cadena que llevo es de... Esta de varios. Sí. Me la puse yo porque no me pongo... Me he puesto así todo en plata ahora. Y digo, venga, vamos. Me voy a poner el collar de perro que digo yo. Vale. Voy a sacar todos los productos. Y empezamos con Aviví. Aviví también tenéis código de descuento. ¿Vale? Tiene el enlace directo y ya os digo que se queda muy bien de precio porque las cajas están valoradas en unos 150 euros y os cuestan con la suscripción semestral a 19,90 la caja. O sea, fenomenal. Mira, una crema hidratante de Caléndula en este formato. Yo, por ejemplo, hoy me tengo que hacer la maleta porque mañana dormiré fuera por el trabajo, con lo cual me viene fenomenal. Me la llevaré y la gastaré porque cuando me ducho y tal, pues para llevarla en este formato que va súper bien. Y tiene pinta de oler muy bien también. La crema para el cuerpo no es ir en Caléndula gracias a los aceites vegetales. Caléndula, almendra, germen de trigo, ricos en sustancias naturales, nutra, hidrata y regenera la piel del cuerpo, haciéndola suave y elástica. Muy bien. Ya os digo, la probaré. ¿Vale? O si no está tarde, cuando pruebe la mascarilla y me duche. Bueno, me voy a hacer mi bañito yo creo. La probaré y os lo cuento. De la marca M18. Muy bien. ¿Esto qué es? Ah, crema de manos de ácido glicólico. El ácido glicólico también va muy bien para evitar las manchas, ¿vale? Solares que se producen también en las manos. Ahí permanece. Juraría que no, ¿eh? Juraría que no. Ahora luego os lo... Es que si me voy de aquí... Me pone... Van a recibir un producto extra para el cabello, el aceite Incanto de Mario Lorenzin, valorado en 42 euros y se suscriben al plan trimestral o semestral. Y lo recibirán completamente gratis. Y si quieren probar la caja, una caja solo, también os costará 19,90. ¿Vale? Estoy leyendo el email que tenía de ellos. Esta es la crema de manos de ácido glicólico. Vamos a ver. A mí las cremas de manos, si algo no me gusta, es que me dejen las manos pegajosas. Con lo cual... A ver qué tal. Y que no me las deje blanquecinas. A ver, os digo yo que me duele el dedo. ¿Qué es esto? Ah, que tiene un plástico. Muy bien fácil. Vale. Vamos a probar a ver cómo huele. ¿Te ha gustado mucho la BodyMill, ratoncita? Vale. En las cremas de manos lo mismo, ¿vale? La aplicamos en la parte donde nos da el sol y luego nos aprovechamos y nos hacemos un mini masajito que siempre viene bien. Que ahora con los móviles acabamos con las manos. No nos damos cuenta hasta que te las tocas y dices, oh, qué gustito. Huele muy bien porque huele a limpio, pero no es un olor fuerte, no es un olor pesado. La textura la verdad es que es súper fluida, ¿vale? Luego se convierte también como un agüita. Muy bien. Chicas. Nada pegajosas. Súper bien. ¿Vale? Ahora, si acaso, leeré en la revistita. Pero bueno, también es anti-edad, ¿vale? La crema de manos. Glicólico, Capric, Caprilic, Triglitéril, Si, Bater. Claro. Yo os iba a decir, digo, huele como a ingredientes así como marinos. Esos tratamientos marinos, como nos ha pasado con la crema que se convierten como en agua, como, no sé, como muy ligeras. Pues esta crema de manos pasa lo mismo, ¿vale? Muy guay. Y... ¿Qué es esto? CBD Basic. En Don L Milano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué lo pone en italiano? Ahora lo miraré. Pero viene un sobrecito. ¡Cárgatelo todo! No sé, ¿qué pone? Algo de autoerotismo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Voy a sacarla. Ahora voy a sacarla. Aquí. Oleogel vaginal. ¡Oh, mamá! ¡Qué interesante! Innovador Oleogel vaginal con CBD. Es el resultado de años de investigación y está dirigido a aquellas mujeres que desean intensificar su placer. La fórmula innovadora brinda una sensación inmediata de bienestar al preservar el equilibrio de la microflora vaginal y aumentar la lubricación. El resultado es un aumento de la lubricación vaginal que favorece el bienestar sexual. También contiene Colerus barbatus, una planta perteneciente a la familia de la menta que favorece aún más la lubricación. Ambos han sido diseñados para mejorar la sensibilidad del críteres y ayudar a intensificar el orgasmo. ¡Qué interesante, chicas! Pues sale. Genial. Que lo de ahí abajo hay que también cuidarlo, ¿eh, chicas? No me refiero solo a depilación y esas cosas. Me refiero a... A ver... Esto es lo que más me han hablado, ¿vale? Todas las chicas, todas las compañeras que son embajadoras de Aviví me han hablado mogollón de este producto que viene en esta caja de este mes. Porque es una sombra en crema. Y sabéis que yo soy mega fan, ultra fan de las sombras en crema. ¿Se puede decir? No. La caja viene con esto, ¿vale? Y luego el mes que viene, normalmente siempre suelen mezclar cosméticos con... Además suelen mezclar... Imaginaros, ¿vale? O sea, para que me entendáis. Si este mes han puesto un contorno de ojos, tranquilas que el mes que viene no pondrán un contorno de ojos, ¿vale? Yo desde que estoy en Aviví, si ahora pusiera todos los productos que tengo de Aviví, tendría prácticamente una rutina completa. Es decir, a lo mejor el primer mes me pusieron una crema de noche y un serum, al mes siguiente un contorno de ojos y una crema corporal. Luego a lo mejor te viene un shampoo y un serum para el pelo, ¿vale? Entonces al final puedes ir haciendo tu propio kit, pero no te suelen poner productos que se repitan, ¿vale? Porque los tamaños, como veis, son tamaños grandes de venta. No son miniaturas como pasa a veces con otras Beauty's Box. A ver. Vamos a probar la sombra crema esta. ¡Oh! Maravilla de color. Maravilla de color. Con el dedo, ¿eh? Tal cual. Me encanta porque es como un color humo. Como un acaradito. Ideal para un ahumado como de día o si lo quieres intensificar, luego le pondremos sombra. Y podemos hacer un ahumado como más de noche, pero... ¡Qué bonita es esta sombra, por favor! Ahora hay que ver que fije. Como veis, yo con un dedo lo aplico. Y con el dedito de al lado difumino los bordes. Este es mi truco, dijéramos, para aplicar la sombra, ¿vale? ¿Qué pasa? Esta sombra, por favor. ¡Qué chula es! Y es verdad que se seca rápido. No, no suficiente. O sea, no súper rápido, en plan, no puedo ni moverla. Huele bien. Y efectivamente yo ya la tengo seca. Y no noto... Por aquí noto un poquito más pegajoso. Pero no noto casi pegajoso ni nada. Esto va súper bien también para todas aquellas de vosotras que tengáis el párpado como con venitas, ¿vale? Y que nos apetezca maquillaros todos los días, en plan, con sombras en polvo. Os ponéis esto y por lo menos queda súper guay. Y luego también viene un gloss. Que este lo vamos a utilizar... Venga, vale, me lo pongo ya. Y luego me pongo la base. Bueno, no, que si no va a ser un cristo. Vale. Voy a hacer otra cosa, chicas. Esto del gloss, os lo voy a enseñar ahora al final del maquillaje, ¿vale? Llevo la crema, el contorno. La marca de la sombra, Blue Me. Ahí. Se os congela el directo, chicas, de Instagram. Por aquí bien, todo bien en YouTube. Bueno, poco a poco. No pasa nada. Como lo otro que os quiero enseñar es, bueno, el labial de Maybelline, que ya os lo enseñé el otro día, ¿vale? Pero que lo tengo aquí. Y un par de cositas que son de joyería. Me voy a maquillar un poquito con vosotras. Y vamos a hacer un poco... Ay, ya se me ha olvidado una cosa. Me tengo que levantar un segundito, chicas. Va a ser rápido. Ahora vengo, ¿vale? Un segundito. Ay, 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 que lo tiro todo. Pues no, debo detenerlo por aquí. Qué desastre, qué desastre soy. Ahora no lo encontraré. Será posible. Será posible. Es que ayer la cogí para hacerle una foto y ya la lía. Era para enseñaros que me estoy mezclando la de The Cream, que vino también en la última caja de Avivy. Gracias. Con una protección solar con color. Que no sé si la llevo en el bolso. Darme un segundito, que voy a buscar la cosa esta. Ya lo sabía yo. La llevaba en el bolso porque es que ayer se la quería enseñar a mi amiga Merche, que es farmacéutica, para pedírsela porque me está encantando. Esto es una muestrecita. Y es protección solar con color. Ahí la veis. También la de YouTube. Y truco que estoy haciendo últimamente. La de The Cream de la última caja de Avivy. Y me está encantando. Pero el tono es clarito para mí. Entonces lo aplico en estas zonas. Incluso. Zonas rojeces. ¿Vale? Y cojo la protección solar del 50. Esto es lo que me estoy haciendo todos los días, ¿eh? Para trabajar. Que ya es mi tono. Y me pongo ahí. Vale. Y me lo mezclo con la mano, tal cual. No estoy poniéndome maquillaje ningún día, ¿eh? Me estoy poniendo esto. Al principio parece blanco. Pero luego se mezcla y se queda bastante bien. Y sobre todo es que me deja una piel, pero maravillosa. La de The Cream, como es antipolución, también lleva factor del 30. Es que mira, que piel deja, ¿eh? No me digáis que no. Ahí, que no me fastidie la sombra en crema. ¿Verdad? Yo estoy muy contenta con esta mezcla. Tengo mi tonito. Mi punto así como de luminosidad. Y me deja una piel. Súper guay. La protección solar de color es Uriage, la marca, termal 50+. Y el tono pone Universal Tone. Esta de ahí. Vale. Pues esto es lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Y luego directamente mojo la Beauty Blender. Esta de aquí. Este es mi maquillaje para todos los días, ¿vale? Mi maquillaje rapidísimo. Hoy como llevo coleta, sí que me hago ahí la rayita. Y es como que meto un poquito por aquí. Para cortarme la cara. Que ya la tengo muy larga, ¿vale? Aquí. Y en la nariz. Y este stick, sabéis que es el de Kiko, que es el que me encanta. Para ir rápida por la mañana. Cojo el colorete de Primark que os enseñaba el otro día. O cojo... Mira, para que veáis otra opción. El labial de Armani. Este es así como anaranjadito. Sobre el contorno, ¿vale? Ahí. Y por la nariz. Y con la parte del culete. Ahora sí que tengo que ir un poco rápida porque este labial es bastante fijo cuando se seca. Lo difumino. Pero me lo difumino todo a la vez. Colorete y contorno. Para ir todo el día con mascarilla es mejor bebe cream o base. Pues depende de la cobertura que quieras. A mí no me hace falta llevar base porque no necesito... No me gusta llevar mucha cobertura para todo el día. Entonces yo utilizo bebe cream para el día. Y el fin de semana que sé que voy a comer, me voy a quitar la mascarilla más rato. Pues ahí es cuando me pongo ya base. Veis, es súper rapidito. Y ya lo tengo. El domingo Spring Makeup fue el 65, ¿no? ¿El qué? No me he enterado, Merina. ¿El 65 qué es? Vale. Bueno, pues eso. Sí, súper rapidito, ¿vale? Para todos los días. Esto es lo que yo utilizo. Estoy utilizando también un poquito del iluminador este de W7, del de Berry Vegan. Porque ya no me queda mucho. Y digo, pues lo termino. Y me pongo ahí. Aquí. Y debajo de las cejas. Y ahora cambio a la puntita de la Beauty Blender. ¿Por qué? Porque la zona es más pequeña. Y necesito un poquito más de precisión. No, no, claro. O sea, hay que ponerse protección solar aunque llevemos la mascarilla. Sí, sí, sí. De hecho, si tú trabajas delante del ordenador, sea con mascarilla o sin mascarilla, también deberías ponerte una protección solar de luz azul. Que yo también tengo una que también venía en una caja de la Beauty que va súper bien. ¿Veis? Esta es la piel que yo me estoy haciendo últimamente para todos los días. ¿Qué estoy haciendo? Que para evitar ponerme luego mucho polvo encima, ¿vale? O sea, repetirme todo el proceso porque voy sin tiempo. Estoy utilizando los famosos polvos que os dije el otro día de primar. Primar, que son una maravilla, la red out, estos. Que son súper finitos. Ahí. Me ayuda de la tapa. Porque es que son tan finitos que veis que sale como humo. No sé si lo veis ahí. ¿Y dónde voy? A donde yo genero grasa. Sobre todo mi pico es este. Y este. Mira, parece que esté ahogándome. Y hay que utilizar poquito, ¿eh? ¿Qué? Aquí abajo. Hemos puesto también el contorno. Movimientos muy suaves. No nos pegamos de fregón. Voy a fijar un poquito la sombra en crema. Y esto ahora se verá la piel como muy mate, ¿vale? Pero luego enseguida deja generar su poquito de grasita durante el día. Y queda la piel súper bien. Porque no queda la piel tirante. Yo tengo la piel mixta. Pero tengo un brote aquí de grasa. Que, que, y la nariz. Que si no es la fiesta del aceite. Y me ha sobrado, ¿eh? Pongo los gritos ahí. Y cierro. Y ya la he liado toda porque está todo lleno de polvo. Pero bueno. Vale. Pues vale. Otro truquito que yo estoy haciendo es. ¿Os acordáis de la paleta esta de Mercadona? La Hot Metal. Que la compramos en el confinamiento. Pues esta sombra marrón. Que es mate. Que me gusta mucho. Y esta sombra también me gusta mucho para dar el punto de luz. ¿Vale? Entonces, lo que hago es. Que cojo el pincelito este biselado. El de Eyeliner. ¿Vale? Cojo la sombrita marrón. Le doy un golpecito ahí. Y con el ojo abierto. A ver que me vea bien. Voy a acercarme. Con el ojo abierto. Lado largo hacia afuera. Y lado cortito hacia adentro. Miramos bien la diagonal. ¿Vale? Ahí. Ahí. Ya tengo la diagonal. ¿Lo veis? Lo que hago es bajar a la pestaña. Vale. Ya he bajado a la pestaña. ¿Lo veis? Y una vez ya la tengo. Lo que voy a hacer es difuminar un poquito como hacia adentro. Vale. Una vez lo tengo. Giro la brocha. Y alargo un pelín. El rabito hacia afuera. Sí. Y ahora os quiero enseñar. Lo de Happy. Ahí. Ya os digo. Este es el maquillaje como de diario. Que fijaros como potencia. El ojo rasgado. Sin necesidad de estar peleándonos mucho. Con el eyeliner líquido. El rotulador. O que se nos vea tan artificial. Ahí. Ahí. Luego bajo. Y luego bajo. Y luego no llores. Difumina un poquito hacia adentro. Y con la puntita alargo. No veo nada, ¿eh? Con el foco. Y que ahora ha salido como el sol. No veo nada. ¿Vale? Ya está. Es que no me hago nada más. Me pongo máscara de pestañas. Y otro truco. Si tú tienes una máscara de pestañas que te gusta mucho el cepillito. Pero lo que es el producto en sí se te ha agotado. ¿Vale? Yo lo que he hecho ha sido esto. Me compré esta de Primar. ¿Vale? Que ponía false lashes queen. Que a mí no me hacía pestañas. Y este es el cepillito de la lash sensational. Sensational. La lash sensational de Maybelline. ¿Vale? Y lo que he hecho ha sido acoplarle este cepillito a esta máscara de pestañas. ¿Ves? Ya tengo mi producto. Y el mismo cepillo de antes. Y así lo estoy utilizando. Estoy encantada con el tinte y el lifting de pestañas. Mirad qué pasada. ¿Lo veis? Estas las tengo súper pobres. Las de este lado. Siempre alterno, ¿vale? Hacia abajo. Hacia arriba. Y sobre todo, insisto, en las del final. Para favorecer el efecto eyeliner. Y las de abajo ya. Cuánto apenas. ¿Vale? Este es mi truco. Cepillito de una máscara de pestañas con el tinte de otra. Y así voy a ir gastando. Que tengo un montón de máscaras de pestañas que no me gustan. Porque los cepillitos no me hacen nada. Y las iré gastando. Y ahora es lo que os digo. Puedo coger, por ejemplo, este de aquí. De luz. Y darme ahí. Un puntito. Yo no sé. ¿Qué está pasando? Si hace aire, si llueve, hace sol. Ahí. Y le doy un poquito ahí. Chipón. Vale. Vuelvo las cejas. Si lo encuentro, claro. Me ha dado que meterlo aquí. Mejor polvos sueltos o compactos. Pues el compacto yo siempre he pensado que me da más cobertura. Y como me gusta todo tan natural, prefiero los sueltos. ¿Vale? Rotulador de cejas. Mi favorito. Para looks de día. Y solamente me repaso la ceja en el pico. Para favorecer ese efecto botox que os digo. Y hacia el final de la ceja. Y la ceja siempre para mí termina en un único pelo. ¿Vale? Pero no me estoy maquillando ya al principio. ¿Vale? Le doy ahí. Es que no veo nada. Esta vez ilumbrado el sol y no veo nada. No sé si se me ha quedado un plego aquí ahí. Si está poniendo. Madrid llueve. Mira, si de la lluvia. Están las narices. Sí, es como que me he dejado un plego aquí. Pero bueno. Vale. Sobre todo ya os digo. El piquito. Que además es lo que a mí se me ha borrado del microblading. Y hacia el final de la ceja. ¿Vale? Y una vez lo tengo. Simplemente las cepillo para que se limpien bien del polvito de antes. Ahí. Y ahí. ¿Vale? Y simplemente para terminar sí que es verdad que yo utilizo o colorete de esta paleta o, por ejemplo, esta semana, que sabéis que yo cada semana me hago un poco el kit. Estoy utilizando también este, que es de Etnia, el Rosebud. Es un color así. Gracias. Como púrpura. Y le doy ahí un poquito. El rotulador es de Focaiur. Yo lo compré en Aliexpress y me tardó siete días en llegar. No me tardó prácticamente nada. ¿Vale? Hay un poquito más de colorecito. Y tiempo. El look ya está. ¿Vale? Vamos a probar el gloss que venía en la caja de Avivy. Tiene este cuál? Le gloss. No sé qué. Le gloss. Ah, que es de palito. Yo pensaba que da... Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Pues ya muy bien. Muy bien. Voy muy bien. Qué bonito es, eh Es como un coral Pero no es muy veraniego, es muy chulo Con el colorete que hemos puesto, oye Fenomenal Y ya está, chicas A ver, voy a dejarlo esto por aquí Ya está, este es el maquillaje que me hago yo Para todos los días Pero, pues eso, probando algunos de los productos que he recibido Hoy Y Para enseñaros tengo ¿Sabéis lo que he recibido? Que lo compré en enero ¿Os acordáis cuando compré el cacharro este que era Como una plancha que llevaba varias cenacillas Y estas cosas Me refiero al Maybelline que utilizaste En el directo del domingo pasado ¿Qué número era? Ah, el marrón Creo que era el 263 Y este rojo que llevaba ayer El 325 Ahora luego te lo escribo, ¿vale? Bueno, pues he recibido esto Que compré en Amazon Que es un guante térmico ¿Vale? Entonces tú te lo pones Cuando te vayas a planchar A pasar la tenacilla Bueno, la tenacilla, sí El rizador Y entonces te permite acercarte Al rizador Y no quemarte la mano Esto me lo recomendasteis vosotras Y lo compré en enero Pero no sé qué había pasado con el paquete Que lo he recibido ahora Hola ¿Te gustan los gloss de Lovely? Esa marca La conocí por ti Pues de Lovely Makeup Creo que no he probado Lo que es el gloss Pero ya sabéis que me encanta Todo lo de Lovely Makeup Bueno, pues eso Este guante es para eso Para que no te quemes Cuando utilices tenacillas Y esas cosas Lo probaré también Y os lo diré Y He recibido también De Happiness Boutique Que sabéis que es una marca De joyería Que me encanta Y Y que Llevo muchísimas cosas de ellos Siempre llevo una H De Halter Y siempre me preguntáis Y además no se hace feos Ni nada de eso ¿Te sigue dando miedo Con los guantes térmicos? Bueno, yo probaré Porque yo también Soy un poco cagona Me voy a quitar esto Pues la coleta Me he hecho la Babel Esta En fin Vamos a abrir Tenía yo ganas Porque últimamente Me estaba poniendo uno Que es malo De No sé Hay varios o algo de eso Y Me gustaba mucho El momento Como sello De oro Y es este Que lleva Esta placa de nakar Me parece preciosísimo Me gusta Para ponérmelo aquí Esta es la talla 6 Que es la más pequeña Me hubiera gustado Llevarlo o aquí O aquí O sea, todavía más pequeño Pero En este dedo Me está Me está bien Y también me gusta Es muy chulo Creo que no pasa de moda Y Jolín Te da un toque No sé Muy elegante Me gusta mucho Y luego lo que cogí Gracias Es Os acordáis De estas cadenas Es que yo me acuerdo De estas cadenas De piel de serpiente Que se dicen En doradita Y me apetecía mucho Muy cortita Tipo Choque De estos Que se llevan ahora Porque también Con una camisa La marca de los Lee Makeup La compro Normalmente En Primor Están preguntando Ahí Bastante justito Y se queda Así como plano ¿Lo veis? Y me encanta Queda bonito ¿Eh? Ahí La camiseta De Japix Que estaban aquí Antes los compis De manguita corta Es preciosa Porque además Ahora me gusta A mí para este tiempo Luego también llevo aquí Otro cuadradito De los De los patitos Y me gusta mucho Para el momento Playa con shorts Vaqueros Pues como voy hoy Con el chándal Te la puedes anudar Te la puedes dejar así Suelta Larga Es chulísima Con el choker Queda súper guay No me digáis que no ¿Eh? Los pantalones Ya que llevo El pantalón de chándal negro Ahí estoy lleno de pelos De llanco Pero bueno Estoy en mi casa Y es domingo Eso Me entendéis ¿No? Muy chulo Pues de estas De Japix Recibí otra También súper chula De cactus Una pasmina Que la puedes utilizar De pasmina O de toalla Para la playa Y una carterita azul También súper guay Que lo podéis Haber enseñado También Pero bueno Ahora no me voy a levantar Otra vez Que si no Siempre Siempre os dejo Aquí Abandonadas Y ya está chicas Y ya estaría Dudas ¿Alguna cosa Que queráis comentarme? 51 minutos Llevamos ya De aquí de charraeta ¿Dudas? Ah Que los pantalones Están perfectos Vale Es que había una chica Que quedé con ella Ayer de winter Me alegro Me alegro ¿Dudas? Preguntas ¿Cómo vas con los entrenamientos? Pues abandonados Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Que iba a ser Meterme en la tele Y morirme ¿Por qué? Os contaré Hablé con David Y le dije Vamos a hacer una cosa Y es que como los fines de semana No trabajo Vamos a hacer unos entrenamientos De fines de semana Y entonces entreno Como 2 horas Sábado Y 2 horas domingo ¿Vale? De hecho me dijo él Como a ti te va muy bien el yoga Lo que vamos a hacer es Que hagas primero Un poquito de cardio Y ejercicios de tonificación Y luego Hagas una clase de yoga De una hora ¿Vale? Para estirarte bien y todo Hasta ahí perfecto Pero yo ayer Me desperté a las 6 y media de la mañana Y me dolía todo el cuerpo Del cansancio que llevaba De toda la semana Y la verdad es que preferí Como estaba el día así tan feo Luego tenía un cumpleaños A las 11 Preferí quedarme leyendo Y descansando el cuerpo Que haciendo el entrenamiento Cosa mal Porque me hubiera encontrado Mucho mejor De hecho él me lo dijo Te hubieras encontrado mucho mejor Si hubieras hecho ejercicio O sea mucho más activa Que de la otra manera Luego encima Por la tarde ya empecé con migrañas Como siempre En fin Así es que Pero bueno Mi intención es eso Los fines de semana Hacer un poquito de cardio Donificación Los sábados hacer yoga Los domingos Irme con Django Y pasear O hacer caminatas Y eso ¿Cómo vas con lo de la tele? Pues muy bien Muy contenta Es muy agotador El rodaje Ya lo sabéis Porque vamos recorriendo La comunidad valenciana Tenemos que grabar En muchos sitios Diferentes cada día Vamos pendientes también Del tiempo De la climatología Que está siendo un horror Este principio de temporada Pero estoy muy contenta Porque Porque eso Porque me gusta mucho Mi trabajo Y al final Pues es Yo que sé Es lo que me gusta hacer Y aunque sea cansado Pues yo estoy súper contenta Lo único pues eso Que son madrugones Acabar a veces muy tarde Mañana por ejemplo No madrugamos tanto Pero acabaremos Como a las 10 y pico Porque queremos grabar Un atardecer Esperemos que nos respete El tiempo O sea que Y ya Ya lo sé Que hay que vencer La pereza Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé A lo mejor hoy Mira lo que os digo Después de comer Y de descansar un poquito No quiero dormir siesta Porque si no Esta noche No podré dormir Pero Pero a lo mejor Eso Me pongo un poquito En la cinta Y hago algo de ejercicio Para luego pegarme la duchita ¡Ay! Mira No lo he probado No lo he probado Del aparato ese Lo tengo ahí Lo tengo ahí A ver Voy a buscar Lo de Maybelline Que me está preguntando Esta chica Y no me acuerdo Muy bien del tono Creo que Juraría que es el 263 O 265 El marrón ¿Dónde lo tengo yo eso? En la mochila Luego tengo un pantallazo Y te lo subo a Stories ¿Vale? Que no me quiero levantar Que me sabe mal Y poco más chicas Lo de la espuma Lo tengo que probar Lo tengo que probar No lo he probado todavía Soy De verdad Más cositas Me ha encantado este ratito Muchas gracias Me alegro de haberte pillado En directo Porque me encantas De una duda que eres Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias chicas Tengo pensado Haceros un vídeo De un ahumado Así como más a tope Y en plan Ya tal Pero hoy Como quería enseñaros Tantas cosas Digo mira Les voy a enseñar El maquillaje Que yo me hago así Para todos los días Que habéis visto Que es súper rápido Y o sea Fijaros Me ha dado tiempo En 55 minutos A enseñaros Uno, dos, tres Cuatro paquetes Maquillarme Chorrar con vosotras Y todo O sea que Súper guay Yo me alegro mucho De haber estado Con vosotras Gracias también A las chicas de YouTube Lo voy a dejar guardado ¿Vale? Con la mascarilla No se elimina parte Del maquillaje No lo fijas Con spray No porque En los polvos Estos maravillosos De Primark Que os digo Fijan súper bien Y no manchan la mascarilla Ni nada ¿Vale? Ahumado Queremos ahumado Por YouTube ¿Te gusta bronceador Previo Para el verano? ¿Cómo que bronceador? Autobronceador Y el pelo Nada Coleta alta Y luego He puesto las gomitas He ido abriendo Así un poquito Y apretando Abriendo Y apretando Y así Me hago la La babel Esta Me la hago mucho Últimamente La verdad Porque voy peinada Todo el día Y la llevo súper cómoda A ver Yo lo que estoy haciendo A ver Ahora sí que es verdad Que tengo intención De que me dé un poquito El suelo Aunque vaya con protección solar Pero Me compré El autobronceador De La marca Ciaja Esta Yaya Me gusta mucho Y me lo pongo Una vez a la semana En cuerpo y cara Y en cara A veces incluso Lo repito Otro día Más a la semana Para no verme tan blanca Pero ahora Desde que me Desde que me da un poco el sol Porque estoy en la calle Todo el día trabajando No me lo pongo Porque me da miedo A que me manche Pues nada chicas Ha sido un placer Estar con vosotras ¿Vale? Cualquier duda que tengáis Ya sabéis que Como siempre Por privado Por aquí En los comentarios De YouTube ¿Vale? Y nada Que os recomiendo Ver los últimos vídeos Si no los has visto Y poco más ¿Vale? Que os quiero un montón A todas Que paséis Muy buen fin de semana 2.60 Nuria dice El restaurante Del domingo Ah El Milgrullas Nos gustó mucho 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 El mollete Pekines Sueño con eso Es mi cumpleaños Dentro de poco Y quiero Vamos Quiero 50 Molletes Pekineses Yo es que No lo he encontrado En tiendas Últimamente El de Yaya Ponía leche Autobronceadora No sé qué Y no olía muy fuerte Pero el de Mercadona Pero el de Mercadona ¿Querías uno? El de Mercadona Está muy bien Pone Bronceado gradual O algo así Leche de bronceado gradual Y va muy bien Tanto para la cara Como para el cuerpo Porque a mí me han recomendado Mucho el desenmorir Pero creo que es demasiado Excesivo Para Para ti Que a lo mejor Eres blanquita ¿Vale? Bueno chicas Pues un besito muy fuerte Nos vemos la semana que viene A lo mejor hago Ahora hasta que termine el programa Si no me da tiempo A grabarme cosas Y eso A lo mejor Voy haciendo directos Si os parece Y podemos hacer looks Como más concretos A lo mejor no estar tanto rato Si no queréis Pero Luz más concretos Como un ahumado O paso a paso De un eyeliner O las cejas Que por ejemplo Hay una chica Que sepas que he leído tu email Que me escribía Que tiene Pues eso Una amiga que está con quimio Y que quiere Que enseñe A hacer un look de cejas Para todas aquellas Que han perdido pelo O aquellas que tengan Poquita ceja Así es que Todo esto Lo tengo apuntado Aquí en la cabeza Y poquito a poquito Los fines de semana Iré haciendo directos Y vamos Resolviendo todas estas cosas ¿Vale? Os mando un beso Muy fuerte Y un beso también A todas las de YouTube Que habéis estado conmigo por aquí Besitos Hasta la semana que viene Hasta luego Chica de YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!